Definitivamente me voy al ejército Bienvenidos, Mafia Rusa, a un nuevo vídeo Estamos aquí con todos los chavales Ahora mismo estoy bastante en shock Porque mucha gente no se cree que realmente voy a tener que ir al ejército Entonces el ejército es obligatorio para los hombres desde los 18 años hasta los 27 De hecho todos los amigos que yo tengo en Rusia ahora mismo están en el ejército Así que la gente que dice que todo esto realmente no es verdad Yo pues personalmente no lo entiendo porque es que no es ningún juego Estar en ejército es estar un año entero y es un año que perderías literalmente toda vuestra vida Vamos a contar la historia detalle a detalle para que vosotros sepáis absolutamente todo Y vosotros también porque los tres sois españoles y yo creo que os pilla de sorpresa Que yo pues realmente tengo que ir a la vida Mafia Rusa, este es un vídeo totalmente serio Así que en cinco meses seguramente me voy a ir al ejército Por lo cual mi sueño es al menos llegar al millón y medio de suscriptores Y creo que absolutamente todo el mundo comparte este vídeo Que todos vuestros amigos pulsen este botón rojo que se convierta en gris Mucha gente decía que yo era español y yo no tengo la nacionalidad española Solamente soy ruso, o sea vivo en España, ¿vale? Toda mi familia, todos mis documentos, todos los pasaportes son rusos Así que yo en plan, me gustaría ser español como todos ahí de fiesta Pero la verdad es que pues no he tenido esa suerte Que locura, o sea, en ese año no podría subir vídeos Ni estudiar O sea, no tendría nada, o sea, literalmente estaría acabando todos los días Y no hay ninguna forma para decir, ¿no puedo ir? ¿Sí que eres español? ¿Sí que eres español? ¿Sí que eres nacionalidad española? Eso es lo que estoy intentando hacer, o sea, ya llevo diez años aquí Y este año hemos pedido los documentos españoles Pero van a llegar dentro de dos años, o sea, cuando tenga diecinueve Y ya habré pasado a la mil Ostia Antes de decir lo que voy a tener que decir Mucha gente por el tema del ejército se me ha echado encima Ya que no entendían que realmente era obligatorio Por ejemplo, este chaval decía Ja, 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 todos sabemos que lo haces para llamar la atención y conseguir seguidores O sea, obviamente Lo voy a grabar, voy a publicarlo Voy a conseguir seguidores ¿Cuánto va a informar a la gente también? Pero es que las cosas no son así Lo que se graba es una cosa y la realidad es otra O sea, el ejército es 200% Después tenemos este comentario de No vas a ir al ejército Es una estrategia para conseguir seguidores Otra persona que dice absolutamente lo mismo A lo mejor ha sido el peor mes De hate O sea, todos los comentarios Todos no Pero un 40%, un 50% que eso es una locura A lo mejor era de hate Lo de la frontera, ¿qué es lo que pasó? Lo de la frontera fue este vídeo Con esta miniatura Básicamente yo estaba tranquilo una tarde en casa Y no sé si escuchasteis hace poco No sé, hace, no sé, unas tres semanas Un montonazo de todo el rato A las 10 de la noche Timbre, 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 timbre Todo el maldito rato ¿Vale? Entonces yo bajé hacia abajo ¿Vale? Y encontré este pequeño maletín ¿Vale? Y dije, a ver Y claro, dije ¿Qué es esto? ¿Vale? Alex ahora mismo estará flipando Porque había hasta además un hombre Que salía corriendo ¿Vale? Abrí el maletín Y había pues una cosita Que era un pendrive ¿Vale? Era un pen Que tenías que meterlo en el ordenador Y lo que tenía era esto ¿Qué coño es eso? Era un pen, ¿vale? Que había una carpeta Que era para arte La persona que me lo envió Me conocía Porque sabía tanto ruso Sabía tanto español O sea, no era una persona random Porque si fuera una random Solo sabría O español o ruso Pero una persona Que sabía las dos O sea, era como yo Así que había una localización aquí Un pasaje de vuelo Y después había un vídeo En el vídeo lo que he contado Básicamente es La persona está disfrazada De una cosa súper extraña Sí, ese es el tío ¿Vale? Y lo que decía básicamente Que me está vigilando Y que tomase el avión Porque si no Pues no sé Tampoco es lo que iba a andar ¿Pero no vas? ¿Qué pasa? No lo sé Pero te digo yo Que ese tío Pintaba fuerte Entonces Abrí la carpeta De la localización Y había unas coordenadas ¿Vale? Y esas coordenadas Las puse en el Google Maps Y salí a Chernobyl Pero Chernobyl es de Ucrania Es Ucrania, claro Y yo ahora mismo No puedo entrar a Ucrania Porque es que Ser ruso La verdad es que Me ha traído muchos problemas Porque Rusia ahora mismo Está con Ucrania en guerra Y los hombres mayores De 14 o 15 O no sé qué No pueden entrar a Ucrania Porque se consideran como espías Entonces claro Yo no podía entrar legalmente A Ucrania Porque Porque tengo la nación Y la rusa Entonces yo para irme a Chernobyl Tenía que Básicamente Colarme a una valla La localización Era Chernobyl Y curiosamente La persona Sabía que yo era ruso Y el pasaje Era a Rusia Desde Barcelona A Moscú No era de Ucrania ¿Vale? Porque si la persona No me conociese Me enviaría a Kiev ¿Vale? Básicamente Directamente a Ucrania Estando en el avión Me envió la misma persona Un vídeo Sí, sí, sí O sea La misma persona Que me envió el vídeo Cuando yo estaba en casa Estaba en el mismo avión Imaginaros el miedo Que literalmente Yo estaba pasando Después de tres días Viajando Yo llegué al bosque ¿Vale? Que era el bosque Fijaros la pensación Que está justamente aquí Y este era Pues entre Rusia Que es el país de arriba Y Ucrania ¿Vale? Que básicamente Y esa frontera Como las bases ¿Vale? Y la frontera ¿Vale? Era una valla Y la frontera Era esta valla ¿Vale? O sea Esta valla Esta valla Era la frontera Entre Ucrania Y Rusia Y yo me tenía que colar Pero es que Es una valla normal Porque fijaros ¿Sabes lo que tenía adentro? Tenía tantos pinchos Pinchos Y le fijaros Tenía Tenía O sea Es que estos pinchos Hermano Como te subas ahí Es que no salen Te arrabancan todo Te destruyen O sea No salen vivo Y eso es lo del fondo Es una valla eléctrica ¡Hala! Si vas por ahí Sí que te chicharran Me mata Al final de este vídeo Yo me encontré Dos guardias Que estaban patrullando La zona de la valla Entonces decidí Seguirlos No sé por qué Fue mi instinto Lo primero que dije Vamos a seguirlos Estaban ahí los guardias Y justamente en un momento Yo se supone que hice demasiado ruido Y veis Que se giraron justamente Sí Yo hago una cabra Mira fíjate Esto Es una cabra Y después Mira Se gira Y lo primero que hace Es llevarse la mano Llevarse la mano Al bolsillo Y ahí igual tenía una pistola No lo sé No lo sé Pero mira No, no, no No, o sea El de Raka es el otro No, no, no Este es el de Raka El negro El negro con la máscara Fíjate que hace así O sea Yo, vamos Empecé a correr Vamos Como en mi vida Ahora mismo Me detuvieron ¿Vale? Ahí está Me detuvieron Casi me parten la mano Literalmente Te hice una llave Te hice una llave directo Que vas Y van con De esto Sí, sí, sí Tenía una pipa Mira Este es el arma Una pipa, bro Me llevaron A un coche policial ¿Vale? Ahí está el coche En vez del bosque Literalmente Y me metieron dentro Y le estaba Puntos dos lados Me metieron dentro Pero esto no es lo mejor Después de esto Los policías Me empezaron A interrogar Entre los dos Que como me llamaban Y obviamente Pues no les iba a decir Nada Mi nombre Mi apellida Absolutamente Nada Pues el tío Literalmente me cogió A la fuerza ¿Vale? Y me metió Con el vagabundo Me encerraron Con este hombre Y todo el rato Se quería acercarnos A las policías O sea No me voy a dar Lo que pasó Era Que bueno Yo estaba aquí Tranquilamente Y vino un militar O sea Yo estaba muy aburrido Y al final del vídeo Ahí está Ese es el militar ¿Vale? Se parece duro Tengo una orden Eso que te saco de ahí Para la mili ¿Vale? Y ahí hay un soldadito Me dice Entonces el militar Pues yo empecé a decir Que no me voy a ir Obviamente con él Pero Lo cogieron Y me amenazaron Dicen que Si quieren que usamos la fuerza Y Literalmente me cogieron Entre los dos Madre mía Y para fuerza Mucha gente decía esto Desde cuando se pueden meter Cámaras en el calabozo ¿Vale? Y os explico No me quitaron ni la cámara Ni el móvil Porque al ver que yo hablaba español Ellos me dijeron Que no me iban a tocar Porque tenían miedo De que pases algo Con el consulado español Que ellos tenían miedo Pues de liarla ¿Vale? Y al saber que yo Pues vivía en España Y hablaba otro idioma Pues tampoco querían Problemas con otro país Y mucha gente también No para decirme ¿Y cómo estabas ayer En Madrid Complex? Pensad que lo que se graba Uno se sube al instante O sea igual Se tiene que editar El tubo que vuelve O sea ahí no se puso En medio del calabozo A editar el vídeo A subirlo Han pasado más o menos Unos cuatro o cinco días Bueno ahí Más o menos ¿Vale? Y bueno pues yo volví Y al día siguiente Literalmente es que Nos fuimos a Madrid Hicimos el directo De los pedazos Y después Vinimos hacia aquí ¿Cuándo estuve en la cárcel? ¿Cuánto qué es? A ver yo he visto Que se había bajado la luz No mira cuando te meten En el calabozo Suele ser Es una noche O una noche O un fin de semana Todo el fin de semana ¿Qué dices? Sí Sí eso es cierto O sea si te meten el viernes Esa es por la mañana Sí Estuve Qué basto Más o menos unas Es que como no he controlado el tiempo Estuve unas más o menos 16 horas Y el tercer y último vídeo Que yo Qué mala vida No creo curada lo que estoy viendo Estaba en el polígono Aquí es cuando me estaban llevando Básicamente los militares Al polígono Que yo estaba flipando Pues eso te dejaron grabar también Sí No Es que no me querían quitar la cámara Por lo del consulado español Porque tenía miedo de que yo pudiera hacer algo ¿Vale? Cuando llegamos ahí Fíjate que el puto militares Bueno mira a ese señor Mira para verlo Sí, sí, sí Mira, mira Ahora la señal de tanques Mira, mira ¿Quién coño es el que dijo Que el traje era del chino, bro? El AK que es también del chino El AK también Si te dispara nada Sí No sé No pasaba nada, ¿vale? Y aquí había Bueno, bueno Aquí había un montón de tanques Y la señal que Al que se le sacó Es alerta de tanques No he visto esa señal en mi vida Es peligro Tanques Imaginar mi sensación De ver un montonazo de tanques Literalmente Que yo estaba La locura de tanques, bro Me recuerdo el GTA, bro Es que es una puta locura Había un militar Que me estaba esperando Es una base militar Sí, es una base militar O sea, fíjate Todos los putos tanques que hay Fijaros en esto O sea Son diferentes tipos todos Sí Son todos diferentes Nosotros llegamos en el coche Y básicamente Bueno, pues me alistaron aquí Y bueno Me hicieron seguir Pues a este tipo Que era el que Básicamente Pues mira Fíjate También va con una casa Literalmente Es que Ese tío va bastísimo el traje Yo me vestí Bla, bla, bla Me pusieron Un cinturón Que era una maldita locura Vale Yo salí Me dieron el casco Lo de los tanques Y lo primero que hicimos Fue Una carrera de obstáculos No sabéis Lo mal que lo pasé Empezamos haciendo Un par de fricciones Pero es que ahora vais a ver Pues que vais Os vais a explotar la cabeza ¿Vale? Porque el pavo Este Empezó a disparar Con el AK ¿Vale? Empezó a disparar Con el puto AK Ahora Vale Tiró Una granada De humo ¿Vale? Una granada De humo ¿Vale? ¿Veis? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Realmente eran de verdad Fijaros en esto Eso no es un efecto O sea Esto que lo vi en la dirección Que ese editor Fijaros Mira Esto es Esto No es un Fogonazo No es un efecto Que jebidro Después lo que hicimos Fue montar y desmontar Un AK Que me enseñó El chico Y la verdad es que Era una puta salvajada De hacer eso Fíjate en esto Que jebidro Lo que sonaba a ese arma No era normal Y el retroceso Dios Mira mira Y este Esto era Bala bala Fijate en esto Mira Mira Automático Es una Tebada Impresionante Este Es el buen Esto si que era una locura Metrayeta Era una metrayeta No 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 Esto es torreto En plan Es un automático Fíjate en las balas Hostia Eran balas Y te vete que flipas Yo opté de ponerme en esta posición Porque era mucho más fácil Y era mucho más práctico Mover el arma así Fijaros como suena esta locura Hostia Se han echado la cabeza y todo No no Lo que destrozaban esas balas No 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 Las balas como se han quitado Miren miren Pau va Miren miren O sea esto Adelán dime por favor si es un efecto o no 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 Ola Esos que se fue ganado Claro Que jebidro Pero es que lo que vosotros no estáis preparados Es al ver Que vaga Mataba a todos Mucha gente decía De hecho hay comentarios Que ponían Quien te estaba grabando Mientras que te estaban disparando Eran los propios militares Vale que no salían al vídeo Porque bueno Pues se lo pedí yo Y fueron bastante majos Pero bueno chicos Estar preparados Porque esto Que locura Aquí pedo suscripciones Que de hecho todo el mundo Se tiene que escribir Ahora mismo al canal Sobre la Vinicius Pum Madre de Dios Madre de Dios Y que todo el entra atrás El fuego que sale La Virgen Santísima Pero lo que vosotros no estáis preparados para ver Es que Estábamos en un jodido tanque Esto ya me parece Me parece lo más heavy que he visto yo en muchísimo tiempo Vale Que cojones Yo me estaba grabando Y el tío que me enseñó a hacer esto Pues se montó obviamente conmigo Para que no me pasase a hacer nada Pero fijaros con los segundos el tanque Mira, mira, mira Es que yo pensaba que iba a morirnos aquí Echaba un humo eso Que era una locura Pero le daba igual Agua Tierra 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 Eso es agua Eso es barro Eso iba por dos lados Da igual O sea, como si le quieres meter en la luna Que te da Le da igual O sea, va por cualquier tipo de camino Después el tío me hizo bajarme del tanque Y me hizo meterme en un maldito agujero Yo estaba flipando ¿Qué vas a hacer en el agujero? Me metí aquí abajo ¿Vale? Yo estaba cagadísimo, ¿vale? Y el tío empezó a enseñarme una jodida granada ¿Vale? ¿Cómo que una granada? ¿Qué? Ese tío está mal de la cabeza Exiliar una jodida granada Ese tío está mal de la cabeza ¿Y la tiró? No, la tiró de según ¿Cómo que la tiraste tú? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Mira, mira, mira Mira que me lo has tirado ¿Vale? Aquí, bueno Ya estaba Ahí ¿Estás loco? Medio muerto Empezaba Ahí Ann Williams el tanque Mira, ese es el agujero Pero esto que coño Ese no Ese no Y ese era yo ¿Esto que coño? Ese era yo Y justamente Mira, la granada Le quito la anilla Se la tiró Y la verdad es que falló ¿Vale? La verdad es que falló A ver, la verdad es que era un petardillo Es que No, me dijeron que lo metiera debajo del tanque Pero yo le digo Yo es que como no sabía que No era una granada ¡Bum! Y dije No puedo meterla debajo del tanque No me reviento del tanque Claro, claro Y yo dije Pues la tiro Intento darle Pero Pero nada más Mira lo que dice ahora mismo el militar Vamos a disparar Mira Un autobús Le di al autobús Esto era la mirilla ¿Pero? Después tenía Estas dos cosas Que las cogías así Y apretabas dos botones ¡Bum! Vale, quité el seguro Y tres Dos Uno B Ah, fallo Sí, fallo O sea, pasó entre el autobús Por el cristal Yo he vuelto ahora mismo Porque básicamente Bueno, pues ellos Pues ya lo he explicado Que era ilegal Porque me llamaron a los 17 Pero a los 18 tendré que ir otra vez Y intentaré alegar Que yo pues vivo en España Que estudio en España Y que llevo 10 años en España Los juzgados de Rusia Decidirán si yo tengo que ir al ejército O no tengo que ir Pero os digo yo Que el 99% De las posibilidades Apunta con que tengo que ir al ejército Muchas gracias a todo el mundo Por ver a Mafia Rosa Muchas gracias por el apoyo Tanto en los vídeos Tanto en los TikToks Tanto para superar a Vinicius Tanto para cumplir mis sueños Así que Mafia Rosa Nos vemos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!